Comenzó la construcción de los nuevos peajes que tendrá la llamada Ruta del Cacao que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento La Fortuna, Carlos Moreno, asegura que estos peajes no han sido socializados y que el de Patio Bonito será uno de los más costosos. A mis espaldas se construye el peaje entre Barranca y Bucaramanga, sector Patio Bonito. Este peaje es categoría A, va a tener un costo de más de 9 mil pesos, lo que va a dificultar y aislar el sector rural y incrementar los costos de movilidad de los ciudadanos del sector rural, como también la de todos los pasajeros que se desplazan deariamente a la ciudad de Bucaramanga. Como protesta, la comunidad impactada por los nuevos peajes es convocada a un plantón justo en el lugar donde se levanta uno de ellos, protesta que está prevista para el próximo martes. Hacemos esta denuncia pública y un llamado a la ciudadanía de Barranca Bermeja para convocarlos este martes aquí a hacer un gran plantón para que se socialice este proyecto. Este proyecto no ha sido socializado con la comunidad y arbitrariamente la firma constructora cobra sin socializar la construcción de este peaje. Próximo martes un gran plantón aquí en este lugar. Aunque la meduría de la ruta del cacao ha buscado con el Ministerio del Transporte un encuentro para plantear el inconformismo por los seis peajes de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Bucaramanga, esta cita no ha sido posible conseguirla.